Esto fue lo que preparamos en nuestra segunda práctica de cocina española Cocido madrileño Favada asturiana Cayos a la madrileña Bacalao a la viscaína Calamares en su tinta Gambas al ajillo Cordero al horno Rabo de toro Patatas con alioli Escalivada Patatas a la riojana Y por último, vean nada más esta belleza Cochinillo segoviano Cochinillo Cochinillo